Hola, soy Víctor Toscano de TecnicasHablarenPúblico.com y en este video quiero responder a una pregunta que recibí en mi correo electrónico. La persona que me escribió se llama Montse. No voy a mencionar su apellido, pero me dice así. Hola Víctor, recurro a ti para encontrar alguna solución a mi problema. Tengo 20 años y aún no puedo encontrar esa seguridad al enfrentarme ante un grupo de personas. Me cuesta mucho hacer amistades y entablar una conversación. Leo mucho y me informo, pero siento a veces que no encuentro un tema para entablar con ellos. Estoy desesperada. Quiero encontrar algún camino para poder tener esa seguridad ante personas. Por favor, necesito tu ayuda. Ya no sé qué hacer. A veces me siento sola, ya que me da vergüenza acercarme a personas y es ilógico porque irónicamente soy surfista y trabajo con muchas personas en una escuela para niños, pero con personas de mi edad me cuesta mucho socializar. Espero de todo corazón tu ayuda. Muchas gracias. Y yo lo que le quiero responder a nuestra amiga es que lo primero que me llama la atención de su comentario es que a mí me pasaba exactamente lo mismo. En un principio, hace mucho tiempo, yo tenía muchos problemas para socializar. Sin embargo, cuando se acercaba un niño pequeño a mí, me era más fácil empezar a platicar con él, incluso jugar algo divertido. Cuando me tocaba hablar con personas mayores que yo, mínimo 10 años más grandes que yo, yo podía notar en ellos una total madurez con la cual yo me sentía cómodo y esa madurez que yo percibía en ellos hacía que yo me pudiera conectar con ellos y platicar, socializar fácilmente con ellos, tanto con niños pequeños como personas mayores que yo. Pero con mis compañeros, sobre todo mis compañeros de la escuela, que tenía la misma edad que yo, era para mí un reto casi imposible de vencer, algo casi imposible de lograr. Y bueno, recuerdo que lo hacía por obligación, porque en algunas clases era necesario hacerlo, trabajar en equipos. Pero había como una barrera totalmente gigante entre las personas que tenía la misma edad y las personas, entre esas personas y yo. Y sin embargo, cuando yo me acercaba incluso con una persona desconocida que tenía 20 años más que yo y me hacía alguna pregunta, yo le contestaba fácilmente y podía platicarle de cualquier cosa. Es extraño, pero a veces nos ocurren este tipo de cosas. Y quiero compartir, a manera de respuesta a esta pregunta, unos pasos que a mí me ayudaron a superar este problema. Y esto te va a ayudar mucho. Seguir estos pasos te va a ayudar mucho, en primer lugar, a sentirte más segura de ti misma. Cuando hables con personas, incluso si son personas desconocidas, te va a ayudar también a mejorar tu autoestima y a mejorar en general todas tus relaciones sociales. Porque incluso muchas personas tienen baja autoestima debido a este castigo social que han recibido. El castigo social es esa competencia que se genera entre personas de la misma edad, de querer ser el mejor, de buscar a la persona más sensible, a la persona más frágil y todos se van contra ella y todos hacen sentir mal. Y a veces esos sucesos que ocurrieron hace años siguen representando un obstáculo en la vida de la gente adulta para socializar con personas de su edad por alguna burla que sufrieron de sus compañeros cuando eran niños o alguna situación de este estilo. Así que voy a compartir contigo estos cuatro ejercicios que a mí me ayudaron, que te van a ayudar a ti a mejorar tus habilidades sociales. Y el primero de ellos es empezar cada día una plática de cualquier tema con alguien con quien normalmente no platicas. Puede ser la persona de recepción en el lugar donde trabajas, puede ser un compañero que conoces de vista pero que nunca has platicado con él o pudieras ser una persona desconocida. Simplemente salúdalo y empieza una plática de pregúntale, trata de averiguar qué es lo que a él le gusta y trata de entablar una plática aunque sea pequeña. Lo importante no es que tan bien lo hagas, ni si te va mal el primer día, ni que la plática sea interesante, ni que dures hablando 20 minutos. Lo importante es, como te dije, empezar cada día una plática de cualquier tema con alguien diferente o puedes repetir con alguna persona si ya te cayó bien, si las pláticas son agradables. Lo importante de esto es hacerlo con constancia varios días seguidos, mínimo 30 días seguidos. El segundo ejercicio, saluda afectivamente a cada vez más personas y escucha lo que tengan que decirte. Normalmente llegamos al trabajo o a la escuela y saludamos a nuestro grupo pequeño de amigos, que son tres o cuatro o máximo siete personas y a las otras las saludas de hola y adiós y listo. A este ejercicio consiste en que tú cada día decidas saludar afectivamente a otras personas a quienes normalmente no lo haces, personas que son tus compañeras en el ambiente en el que tú te manejas pero que no pertenecen a tu grupo cercano de amigos y lo único que tienes que hacer es hola cómo estás, cómo te fue hoy o qué planes tienes para hoy y escucha lo que tengan que decirte. El ejercicio número tres, todos los días empieza a preguntar a los que te rodean, ¿cómo estás hoy? Y esto incluye tanto a tus familiares, a tu grupo cercano de amigos o a personas desconocidas o personas con quienes no tienes mucho contacto. Lo importante es que decidas y tome la determinación de hacer esto todos los días. Pregunta a los que te rodean, ¿cómo estás hoy? Recuerda que no se trata la socialización y el platicar y comunicarte con las personas, no se trata tanto de que tú tengas una gran elocuencia o de que tú leas muchos libros y que tengas mucho de qué hablar, que tengas mucho que compartir con los demás, sino se trata más bien de que aprendas a escuchar a las personas. Si tú te haces el hábito de escuchar a los que te rodean, no es necesario que pienses qué quieres hacer, de qué vas a hablar, que te rompas la cabeza pensando lo que vas a decir, tratando de entablar una conversación interesante. Si tú quieres que tu conversación sea interesante, simplemente aprende a escuchar. Así que pregunta a todos los que te rodean, ¿cómo estás hoy? Y el cuarto ejercicio empieza a expresar tus sentimientos y opiniones a tus amigos y compañeros a pesar de sentir temor o ansiedad. Esto es algo que a mí me pasaba mucho. Estaba yo con mi grupo de compañeros y estaban hablando de una cosa y de repente había al compañero que nunca le faltaba qué decir y empezaba una plática y empezaban a contar chistes. Yo me la pasaba bien escuchándolos a ellos, pero de repente pasaban los días y seguir haciendo lo mismo, yo empezaba a sentir esa necesidad de expresarme yo, expresar lo que sentía, mis puntos de vista y no lo hacía por ese temor, por esa timidez que yo tenía, esa gran timidez que me impedía tantas cosas. Así que el ejercicio consiste en que si estás reunido con tus compañeros y tienes la costumbre de no decir lo que piensas, de simplemente escuchar, pues cada día decídete a expresar un punto de vista o un sentimiento frente a ellos, sin importarte lo que puedan pensar de ti, sin importarte si ellos van a estar de acuerdo contigo o no. Lo importante es que estás haciendo algo por ti mismo, por tu autoestima, para sentirte mejor. Estás compartiendo tus puntos de vista, tus sentimientos. Así que esos son los cuatro ejercicios que te van a ayudar mucho a vencer esos temores y miedos que te impiden afrontar las situaciones en que convives con otras personas, que te impiden hablar con los demás, que te impiden socializar. Simplemente haz estos ejercicios por 21 días y vas a notar una gran diferencia en tu vida. Recuerda, el primero, empieza una plática cada día con alguien más de cualquier tema. El segundo ejercicio, saluda afectivamente a cada vez más personas. El tercero, todos los días empieza a preguntar a los que te rodean, ¿cómo estás hoy? Y el cuarto, empieza a expresar tus sentimientos y opiniones a tus amigos y compañeros, a pesar de sentir temor o ansiedad. Espero que haya quedado respondida a tu pregunta y que estos ejercicios que he compartido contigo realmente te ayuden a superar tu problema, porque es un grave problema, un grave problema que tiene solución. Cualquier persona puede salir. Yo pude lograrlo, yo me encontraba en una timidez total y pude lograr poco a poco esa seguridad. Pero necesitas tomar acción, necesitas tomar esa determinación de hacer cosas con las que no te sientes tan cómodo en este momento. Así que ese es todo por este video en el cual quise dedicarlo a responder esta pregunta en específico. Espero que te ayude a ti también, que no eres la persona que me preguntaste, pero que a lo mejor estás viviendo o conoces a alguien que viva una situación similar. Nos vemos en el siguiente video. Soy Víctor Toscano de TecnicasHablarEnPúblico.com. Muchas gracias.